Muy buenas chicos, tengo un tutorial de cómo podemos mejorar la batería así dura más tiempo en nuestro mando de PlayStation 4 vamos a mejorar la autonomía de nuestro mando, ustedes diréis pues cómo se puede hacer, y se puede hacer, si se puede hacer nosotros lo hemos hecho, y bueno, os voy a traer un tutorial en la cual vais a conseguir minutos, incluso alguna hora extra gracias a este videotutorial bueno, primero tenemos que localizar dónde vamos a modificar esto tenemos que irnos a ajustes, dentro de ajustes, dispositivos dentro de dispositivos, a mandos y bueno, ustedes más o menos tendréis hecha esta configuración la barra de control de volumen del mando la tendréis alta lo normal, viene por defecto pues muy alta eso qué significa, justamente el mando tiene un altavoz escucháis entonces, al más volumen, pues gasta más batería yo recomiendo que tengáis por la mitad o menos ya así se escucha perfectamente nosotros lo hemos tenido mucho tiempo así y ha durado bastante más que tenerlo así la verdad es que se ahorra bastante pues nosotros lo vamos a colocar por la poco menos de la mitad no así, pero más o menos así yo ya aquí estoy escuchando ya el mando no hace falta que tenga un volumen demasiado fuerte la mitad un poquito menos aproximadamente un 40% no hace falta que tenga un menos para no escuchar absolutamente nada y esto también el nivel de identidad del LED si fijas está muy fuerte nosotros vamos a cambiarlo podemos cambiarlo a media vamos a ver cómo sería, ¿vale? un poquito menos, no mucha pero yo recomiendo atenuada que es la que menos se ilumina ¿veis? más o menos vais a ver ahora la iluminación de este tipo actualmente mira, vamos a cambiarlo para que podáis ver vamos a manejarlo para arriba para que veáis la diferencia ¿veis? que brilla bastante más si nosotros lo ponemos atenuada vais a ver la diferencia mucho menos entonces esto también consigue minutos extra ya que el LED que siempre está encendido no está tan fuerte luego el volumen evidentemente si lo bajamos a un 40% si lo podéis conseguir a un 30% mucho mejor os va a durar aquí mucho más la batería y se va a escuchar también se va a escuchar perfecto de hecho si ustedes jugáis por ejemplo con auriculares entonces es una tontería que esto lo tengáis tan fuerte lo podéis bajar incluso más ¿vale? así que porque no os afecta esto es el volumen relacionado con el mando y si ustedes tenéis un auriculare pues esto prácticamente no lo vais a escuchar si lo tenéis muy 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 alto una tontería una verdadera tontería simplemente lo ponemos por aquí ¿vale? y ya está y esto sobre todo atenuada para que mejoréis más los minutos entre uno y otro pues podemos conseguir que aguante una horita más aproximadamente el mando la duración de la batería del mando aquí concretamente si nosotros desactivamos vibración duraría todavía mucho más lo que pasa es que claro le quita esa gracia de la vibración con el mando nosotros lo vamos a poner pero si ustedes queréis todavía ahorrar más batería tendríamos que quitar activación de vibración y ya conseguir por lo menos otra hora más sin problema ninguno hora, hora y algo porque vibración consume mucha batería consume muchísima batería la vibración pero bueno si ya no tenéis si no queréis tener tan capado tan restringido el mando pues simplemente toquen este y este estas dos opciones ¿vale? la vibración la dejáis toquéis este déjalo un poquito solamente y este atenuado pues nada chicos espero que os haya gustado este videotutorial guarden un favorito dejen su like que os ayuda bastante y hasta la próxima chicos ¡Gracias!